Durante esta temporada navideña, las familias se reúnen a cenar deliciosos platillos, donde cada ingrediente, cada toque, es único, y más cuando es para reunir a toda la familia. Por ello, entrevistamos a las familias mexicanas para atender más detalles de esta bonita festividad. Hola amigos de Zacatlán, soy Crisio Apolo, el día de hoy me encuentro en el centro, como pueden ver hace un poquito de sol, y el día de hoy vamos a preguntarle a las familias mexicanas que acostumbran comer el 24 de diciembre, así que acompáñenme. ¿Qué andan haciendo? Están sentaditos nada más. Vengo a hacerles unas preguntas, ¿va? ¿Qué comen el 24 de diciembre? Pavo. ¿Es lo que más te gusta comer? Pues, ensalada de manzana. ¿La ensalada de manzana, y a ti? Pavo. ¿Pavo también? Pavo, sí. ¿Y más o menos, ustedes gastan? Bueno, supongo que en sus familias gastan, entonces, ¿más o menos, como cuánto gastan? No sé, yo no, ni idea. ¿No? ¿Pero por ejemplo en la bebida? No, pues no sé. ¿No? ¿Y tú? No, no, igual. Estamos chiquitos todavía. ¿Cuántos años tienen? Diecisiete. Ah, entonces, no, no. Pero, ensalada de manzana. Sí. Ah, bueno, perfecto. Pues, muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Quería hacerte unas preguntitas. Bueno, ¿cuánto gastas el 24 de diciembre? Mmm, híjole, lo que fue, como nos cooperamos con la familia, no tengo como un... Pero, ¿más o menos cuánto se cooperan? Como mil pesos, yo creo, por familia. Mil pesos por familia. ¿Y qué es lo que más te gusta comer? Los romeritos, el bacalao, básicamente. ¿Sí? Y, por ejemplo, supongamos que las familias también, pues, los adultos toman alcohol. ¿Cuánto gastan en alcohol? En alcohol, ahí se fue mi esposa porque debía haber... Él es el que sabe. Él es el que sabe. Sí, si gusta puede venir, sin problema. Este, híjole, no, la verdad no tengo idea. ¿No? Bueno, pero también hace rituales para el 31, supongo. Pues, no, en realidad solamente vamos a misa. Damos gracias porque concluyó el año y estamos por iniciar el nuevo. Ok, bueno, pues, muchas gracias. Hola, bienvenidos. Este, pues, nada, queremos hacerle unas preguntitas. El 24 de diciembre, pues, es un día muy especial para la familia. ¿Cuál es su comida favorita? El pavo. ¿El pavo? Sí. ¿Y de usted? La pechuga. ¿La pechuga? ¿Y más o menos cuánto gastan? Unos mil, dos mil pesos. Dos mil pesos. ¿Y en alcohol? Unos dos mil pesos. También dos mil pesos. ¿Y hacen algún ritual para el 31? No. ¿No? ¿Usted? Ni siquiera para la ropa interior, sacar la maleta. Ok. Bueno, pues, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me permiten hacerles unas preguntitas? Es para el 24. ¿Cuál es su comida favorita? Híjole. Me gusta la pizza. ¿Para el 24 de diciembre? Ah, para la cena. Sí, para la cena. Me gusta el pavo. Me gusta la pierna. Ah, ok. ¿Y a usted? Las costillitas, el pavo. ¿Y cuánto gastan más o menos en la cena? Yo creo que... Se gasta como unos mil pesos mínimo. ¿Mil pesos mínimo? Mínimo, mínimo. ¿Y en alcohol? No, eso no mucho. ¿No? No, no. Porque a veces no tomamos, pero yo creo que sí. Una sidra. Una sidra. ¿Y hacen algún ritual para el 31? A veces sí. Las maletas para salir de viaje. Para viajar. ¿Y son de aquí o vienen de fuera? De la Ciudad de México. De Ciudad de México, pues. Un abrazo, Ciudad de México. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, días. ¿Me permiten sentarme aquí en medio? ¿Sí? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué andan haciendo? Pues andamos de visita. ¿De dónde nos visitan? De Córdoba. De Córdoba. ¿Y qué tal el frío? Pues aquí hace más. Acá hace más frío. Bueno, ¿qué les gusta cenar el 24 de diciembre? El pavo. ¿El pavo? Sí, el pavo. El pavo humano. Dice ensaladas. La ensalada. Pastas. Pastas. ¿Y más o menos cuánto gasta? Lo que pasa es que como nos reunimos entre varias. Entre varios, sí. ¿Pero un aproximado por familia, por cabeza? Pues es que... 600 pesos más o menos por una pesa. ¿Y en alcohol? ¿No toman? No. No, no, no. Poquito, la cidrita. Ok. ¿Y hacen algún ritual para el 31? Este, cantar lo que es el canto, ¿no? De la posada. El 31. Ya pasó. Ah, ¿el 24 o el 31? El 31 ven que hay ciertos rituales. Ah, sí, sí, sí. Para sacar la maleta y viajar. No, 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 es el 31. Ajá. ¿Ustedes hacen algún ritual, no? No. Ni la ropa interior para el dinero. No. Ah, bueno. Cada quien en su hogar tiene distintas tradiciones. Sí, claro. Como podemos ver. Cuando estábamos más jóvenes, sí, corríamos con las maletas y como barrera hacia atrás, que no sé qué, pero allá no. Lo importante es estar reunidos con la familia, ¿no? Y dar ese mensaje. Pues, feliz Navidad a todos y un abrazo a Córdoba. Sí, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Como pueden ver, las tradiciones de cada familia son diferentes. Lo importante es convivir con ella. Así que aquí en los comentarios dime cómo tú lo celebras. De TV Zacatlán, Cris y Apolo. ¡Gracias!